Vamos a empezar, vamos a empezar ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo? Vuelvemos a na-na-na-na, si igual, ayer a tu na-na-na y tú, luego, ella, na-na-na-na, viva solo por favor, viva solo por favor, una vez, viva solo por favor, tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Rázquenlo, venguita rayones! ¡Los guerreros de Chihuahua! El pasajero, esas que han pasado Yo iba a pensar de tu sueño Cuando se vio la señora Con unos ojos negros De veras, en cuanto a oro Mirando las noches Yo le digo en los modales De morir, de que donde era Me dijo que era de Juárez Y va para Margarida A visitar a sus padres Vestido, brindó la hermosía Practicaba, soy bonito Me gustaste, maravilloso Hice mi rima un poquito Que me salgo de claro Me dejó dar un besito No te olvides en la boca Pero que no te olvides en la boca Que no te olvides en la boca No te olvides en la boca Agua apretada en la caballera Y vas para Margarida Por algo que no, no te olvides en la boca Y vas a dormir en la boca Si se ve bien, de que no te olvides de la verdad de gozar, para que yo lo encontrara. Y que bonito suena la linares. No hay más de cuello en tu peñazo, con tranqueo se ha olvidado. Y es que derrame en mis brazos, pienso en mi rio como me hago. Al cantarle a sus abrazos, me encanta su lindo estado. Y que bonito sueno, que bonito sueno, no hay más de cuello. Y que bonito sueno, que bonito sueno. Y que bonito sueno. Si se lo más se me vence, como se dice? Con la cruz de la vida Pero más Corriete Y ese es lo que he vivido Cuando yo me muere Yo no quiero los ojos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se hagan la fiesta para mi pelicón Yo no quiero los ojos que valgan millones Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Florico, le quieres soñar en mi olor Y tu reserrata por la madrugada Tú Tú Yo no quiero los ojos que valgan Tú Y tu reserrata por la madrugada Yo no quiero los ojos que valgan millones de dólares Yo no quiero los ojos que valgan millones de dólares Y tu reserrata por la madrugada Y tu reserrata por la madrugada